Uah, 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 uah OPT Smiling, Mr. 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 K, DKS Antigua de mi vida AMB The Producer Trado de verde y con garra yo apoyo por siempre a mi primer amor Yo soy puro fiel panza verde, soy aguacatero, mi orgullo es pavor Pintado de verde y con garra yo apoyo por siempre a mi primer amor Yo soy puro fiel panza verde, soy aguacatero, mi orgullo es pavor Antigua equipo de mi vida, vos sos mi alegría, dejarte a vos jamás Antigua te sueño noche y día, vos sos mi energía, para yo respirar Antigua equipo de mi vida, vos sos mi alegría, dejarte a vos jamás Antigua te sueño noche y día, vos sos mi alegría, para yo respirar Y dale, dale Antigua, uah, y dale vamos por más Y dale, dale Antigua, tu gente te apoya y fuerzas te da La charla ahora con el timonel, el conductor del equipo de Antigua Ya lo ubican en la fisonomía ahí plenamente, Juan Antonio Torres Servín De entrada, así comprimido, que fue lo que más sustancia le sacó De esa incursión por Europa para aumentar su conocimiento Gusto en saludarlo Gusto en saludarlos, buenas tardes Todo, todo, porque uno va a aprender de todo Sistemas de juego, entrenamientos Variantes dentro del mismo once inicial Sin cambiar de jugadores Uno va buscando y ese tipo de cosas que lo vayan alimentando más a uno Además de que, de ver nuevos entrenamientos, nuevas formas de recuperación Entonces, bien, fue muy provechoso Y eso sí, como que le adelantaron el regreso Porque el hecho de haber comenzado perdiendo por las fechas que me habían dado Se estaba para venir más o menos tipo 27 de enero, ¿no? Sí, yo tenía pensado regresar más tarde Pero, bueno, cuando pasa todo lo que pasó Este, me llaman Y yo les dije que yo tenía hasta esa fecha Pero al ver que ya me había comprometido con ellos Sin aún estar firmado Dije, bueno, vamos a apresurar Porque si uno se compromete, tiene que estar presente y trabajando Ya habrá, Dios quiera, ya habrá tiempo para volver a andar por allá Y esa fue iniciativa suya, cultivarse en Europa Sí, yo siempre intento, cuando estoy sin trabajo Perdón Salud Perdón, gracias Cuando estoy sin trabajo, dime a preparar Estos seis meses Lo último fue allá en Europa Anteriormente, tres meses atrás, cuatro anduve en Argentina Entonces, es una de las cosas con las que yo siempre procuro estar actualizado Porque esto es así, actualizarse en la vida, en el fútbol, en todo Desde luego Bueno, ahora expliquémosle a la gente El impresionante, cuatro jugadores afuera y cuatro ganados Y en casa que se intentó y se luchó Y se hizo un partido tremendo, sobre todo el primer tiempo Y algunos pasajes del segundo Pero aún no se ganan el pensativo Son como que al regresado Porque dice la media inglesa Yo gano en casa y empato de visita Y aquí usted y su equipo a la larga al revés Y sobre todo ganan incluso en canchas muy difíciles Hablando de visita Y pongo dos rivales de los cuatro Por ejemplo, Malacate Carlos Díaz Varias cosas, pero a mí lo que me deja un buen sabor de boca Y que la gente de antigua, la afición, tiene que estar contenta Que ustedes ven al equipo Y ahora respecto al que jugó en la apertura Tiene más fondo de banco O sea, más opciones al margen de que ahora Uno por lesión y el otro por suspensión De las piedras que uno piensa, sobre todo Que ya le hace un, lo que se llama una especie de doble pivote Con vigoranza de la no presencia de Marco Domínguez Sí, pues como te digo Tenemos un plantel amplio Y hay que sacar provecho de los jugadores que tenemos Si uno lo suspende, como en este caso fue Domínguez Ver quién puede jugar ahí Que lo haga igual al mismo nivel Con sus características Y hacer una combinación Una asociación de jugadores por posición Ya de lo que representa el análisis del campeonato Juan Antonio ¿Se está encontrando con un clausura Lo competido que creía O más de lo que era un presupuesto Más o menos su proyección? No, siempre creo yo Que jugar el segundo torneo En este caso, este que estamos jugando Siempre se complica más ¿Por qué? Porque hay equipos que invierten en el primer torneo Y no les salgan las cosas Después ¿Quién de quién no? Entonces, siempre yo creo que No aquí, en todos lados el torneo Ya en la parte final de esta charla Que le agradezco Con la gente de Contacto Deportivo Dentro de todo lo que es El manejo, como usted decía al principio Que ya lo que fue el gran partido de su equipo ¿Está acercándose a lo que usted pretende Globalmente, ya sea adentro o afuera? Yo creo que sí, vamos bien Siempre en el fútbol van saliendo detalles Semana a semana, día tras día Pero vamos bien Yo me quedo con un buen sabor de boca Con lo hecho hasta ahorita Obviamente nosotros buscamos Otras cosas importantes Pero estos son los pasos que debemos seguir Y son las fases que debemos de pasar Para llegar a lo que pretendemos ¿Cómo califica usted el hecho de haber sacado cuatro puntos? Tres afuera en el Mateo Flores Y uno acá contra Municipal Hablando de lo que son este tipo de rivales Son clásicos rivales con Antigua Yo creo que es positivo Siempre, no solamente yo sino toda la gente Es mejor sumar que restar Entonces aquí estamos sumando, estamos sumando Eso es lo importante La suma de puntos Bueno pues muchas gracias a Juan Antonio Torres Servín Y lo último Los técnicos no hablan de personas destacadas En lo individual Pero lo vamos a tratar de hacer Del otro lado ¿Quién cree usted que fue la pieza que más les complicó A lo largo de todo el juego? O conteniendo a sus jugadores, etcétera? No, yo creo que Municipal es un gran juego Creo que en conjunto Tienen también dirigidos Tienen buen juego de conjunto Y tienen individualidades que hacen diferencia Pero yo la realidad que En ese sentido no quisiera opinar del rival Pero solamente que es un gran rival Por algo es el campeón Y algo también muy importante Según me he captado con los ingresos y demás ¿Está volviendo más la gente el objetivo? Sí, lo que estoy viendo Que estos cuatro partidos que tenemos de local Han venido gente Y te digo Lo único que nos falta es sumar de local Porque creo que el equipo está jugando bien Y darles esa alegría de ganar de local Bueno, muy amable Buena tarde Buen provecho Así que Juan Antonio Torres Servín En la charla para todos ustedes Bueno Otra presencia de Contacto Deportivo Aquí estuvimos Y recordará a Nico Heigen Que le entrevistamos Después de que le estuvo felicitando A Kenderson Porque no podía ingresar Ya que estaba cumpliendo El partido de suspensión Hablo de la primera final Están reeditando Nico Estos partidos Que hace Yo le decía A Carlos Gallardo No sé si estarás en la misma ruta Que son ya de los clásicos De los últimos tiempos Submunicipal antigua Claro Creo que Estos juegos han sido Cardiaco para todos Creo que estos juegos Son de exigencia al máximo Son equipos con comunicaciones Contando Basatoia Contando otros equipos Los que se mantienen Usualmente en la cima Y quieren pelear El primer lugar Y bueno Ir a Venir a este campo Ir al trébol Ir al Mateo Si es con los cremas Ir al cordón Todos son juegos difíciles Creo que Son juegos de que Te 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 Quiebran La tabla Cuando está muy pegada Y hay que Atacar provecho de eso Y dentro de todo Por ejemplo Después del Deslice En el clásico Y sobre todo Como le remontaron En el segundo tiempo Agarraron ruta Como que asimilaron eso Y como que Dice Hay que retomar El camino por otro lado Y ahí están los resultados Claro No es solo Ya pasó Es aprender de eso Es Dar la cara De que no fue Nuestro mejor segundo tiempo Porque no fue un partido Fue un segundo tiempo Que creo que todo el equipo Quería para el olvido Pero no hay que olvidarnos Creo que eso Hay que aprender Hay que Dar la cara Hay que Trabajar Más fuerte Y con más ganas Y bueno Empezar a ganar Y empezar a sumar otra vez Y creo que es lo que Hemos venido haciendo Dentro de este partido Volviendo al Duelo con Antigua En el momento En que ellos Jugaron mejor Y llegaron más Se mantuvo El cero Y cuando estaban Como se dice Medio calentando Motores de segundo tiempo Ese reflazo Es muy difícil Llegarle Porque te lo cruzó Bien En el caso De José Martínez Si Le pega muy bien La cruza Cada vez Pega en el palo Creo que Es de felicitarlo Un buen gol Creo que El recorrido Todo lo hicieron Y al final Es virtud de él Hacer esos goles Pero bueno Lo importante es que Con la tranquilidad Con las ganas Y con la idea De ir a ganar el partido Logramos encontrar El gol Y bueno Nos faltó uno Pero Queríamos seguir Ahí apretando Y creo que Todos se dieron cuenta Que Municipal Hace un tiempo Fue mejor No, indiscutible Y eso De terminar mejor E intentar llegar Al 1-2 En ese tramo final Si Intentamos Tuvimos Varios disparos Que luego Tengo bien Tuvimos Mala jugada De que Se pasaba uno Pero bueno Así es el fútbol Ahora Nos vamos con Un empate Que no es malo Pero no es lo que queríamos Y contentos Porque ahorita Ya sacamos los dos juegos De visita Y ahora Nos regresamos a casa Donde tenemos que sumar atrás Y de los que mencionabas No hace mucho De los rivales Les toca a Huasta Que es De duro Definición de título Ya, etc Si, es un equipo Que Que nos ha dado la sorpresa A todos En los últimos años Creo que Lo ha hecho muy bien Es un equipo Sumamente fuerte Es un equipo Que Es unido Y bueno Llegan al tráfalo Así que Tenemos que Sacar nuestro mejor fútbol Y sacarle los tres puntos ¿Cómo manejas El aspecto Importante Mental De que Tu proyección Es querer jugar afuera? Mira Eso es Paso a paso Ahorita Estoy concentrado en el municipal Quiero volver a salir campeón Quiero volver a A pelear una final Quiero volver a Sentir esa emoción Y vamos a ir paso a paso Vamos a ir partido a partido Y Si sale Pues sale Y si no Seguiré luchando Para lograrlo Y lo último La atajada del primer tiempo Es de tus mejores En lo que va El campeonato Es tan difícil Y tan cerca De abajo Si creo que Es de las mejorcitas Porque es De la distancia que es Creo que Después de esa Tenía un par buenas Ahí en En Xela Tuve una buena Pero Vamos mejorando Que es lo importante Tener una atajada así Por partido Creo que es fundamental Para el equipo Estamos en un equipo Donde no llegan mucho Así que Las que llegan Hay que sacarlas Y hay que tratar De hacerlo mejor Y ahora que dijiste Xela Por tu estirada Pasó esa pelota Alineo Nada pasó Como dijeron los árboles Que no pasó El tiro de travesaño Mira Yo no vi La verdad Si o sea Mucha Pero por la forma En como fue Yo creo que no entró Así que Ahí está Unico Hagen Gusto saludarte Así que En la gramía Del pensativo Esta charla Con el número uno De municipal En el uno Uno De antigua Enfrentando A los rojos Enfrentando 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 Enfrentando